Hablemos sobre la alerta de género aquí en Crónica Política en Línea, en el portal El Gran Diario de Veracruz. El Gobierno del Estado ha declarado alerta de género para 11 municipios veracruzanos. El asunto es que la respuesta de las organizaciones que demandaban esta alerta, pues no quedó muy satisfecha porque lo hicieron hace mucho dentro de la administración de Javier Duarte de Ochoa y nunca se procedió a declararla. El hecho de que se haga en los últimos días de la administración que está por terminar, deja mucho que desear. Sin embargo, debemos reconocer que es un avance. Es importante que esta alerta impactará también al nuevo Gobierno y deberán tomarse acciones concretas de protección para las mujeres. Ojalá que así sea.